Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, espero que estéis teniendo un buen fin de semana. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Gears Tactics. Bienvenidos a la lucha contra Ukon y sus Locusts. Como veis, y tras haber hecho los agreglos pertinentes a los personajes, nos encontramos en los Barjacones, donde Micaela nos ha informado de una ubicación que suele frecuentar Ukon, y tenemos que ir a investigar. El nombre de la misión, como veis, tras la pista. Y empezamos. Vale, tenemos a la pesada, el de apoyo, vanguardia y francotirador. Vale, perfecto. Les he editado un poco, para que no nos vamos a engañar. Les he cambiado los colores. Al sitio le tengo que poner otro color, porque no... Vale, has reparado el mamut. Así que, un trato es un trato. Iremos al distrito de almacenaje. Está repletito de matones de Ukon. Si quieres saber qué trama, es el lugar ideal. Bueno, más o menos, yo ya sé qué grupo quiero. Sería el de apoyo, que es el prota, la francotiradora y dos de vanguardia. Pero como no tenemos todavía opción de ejecutar a un vanguardia... El almacen está más adelante. Vi a Ukon merodeando por la zona hará una semana. Tramaría una perrería de las suyas. Pues llamemos a su puerta. Y yo sin un regalo de bienvenida. Lo dicho, me gustaría llevar dos de vanguardia, pero todavía... Pese a que la categoría está desbloqueada, no me han ofrecido a ninguno de vanguardia para contratar. Así que, en su lugar, estoy llevando aquí a... Vale. A esta, que no sé cómo coño se llama. Órdenes. Esto, a plata. Que es una pesada. No porque sea una pesada, sino porque es de categoría pesada. Y bueno, ejerce las funciones también bastante bien. Pero claro, el de apoyo cura y los de vanguardia se regeneran. Y la francotirador va a lejos. Va a distancia, o sea que... Estaría bastante bien en cuanto a defensa. Y bueno, lo dicho, empezamos. Y ahora... Tengo que llegar hasta ahí, joder. Está lejos, eh. Vale, tengo aquí ya un cofre. Y tengo aquí otro cofre, o sea... Esto de la ventana abierta por el lado izquierdo me vuelve loco. Vale, tenemos que ir por aquí. Vamos a ir poco a poco. Vale. Yo vigilo. A este le estoy enfocando más a médico. Pero bueno. Y a este plan... De matar, ganar acciones extras... Y todo ese tipo de cosas. Vale, tú vigila ahí. Esta zona es mía. Vale, la pesada. O 3 de 3, no me hace gracia. Tener siempre una acción por si salen enemigos. También es la que menos está avanzando. O sea que es la que menos opciones tiene. Vale, te voy a dejar a ti de aquí. A uno. Si veis también está el ángulo que tiene para vigilar. Es el más fino. El turno del enemigo, vale, se están moviendo. De acuerdo. Entonces has visto a Ukon. ¿Has conseguido acercarte a él? Si así fuera no tendría la cabeza sobre los hombros. Te lo aseguro. Vale, vamos a ver. Vamos a avanzar. Poco a poco. Estos son dos. ¡Joder! Vale. Trampa de la muerte. A tu. Son dos. Y hasta aquí es uno. Vale. Ahora vamos a prepararles un buen recibimiento. Tú te vas a meter aquí. Es que si le meto aquí no sé si llegaría. De camino. Voy. ¿Sí? Y tú. Vas a ir hasta aquí. Y vas a cubrir este ángulo. Tengo guardia. Bueno, veamos qué sale. La masacre. ¡Los veo! Masacrados. ¡Así, así! ¡Quitádmelo de encima! La habilidad de guardia es la hostia en este juego. ¡No! ¿Me la puedo cargar con esta mierda? Así. En camino. Mira, me he interrumpido. Cabrón. Baja confirmada. Dale. Puedo ir aquí. Vigila la zona. Monto guardia. Órdenes. Tú aquí. Monta guardia. Vale. Y tú vas a ir aquí. Aquí no llevas. No, no. Pero, por si acaso. Nadie se escapa de aquí. Vale. Ahí están como locos. Nos toca. Vale. Recarga. Recargando. Rastreando. Tú. Vigila. O sea, quiero matarlos cuando aparezcan. Sí. Que no tengan opción. Por aquí no pasarán. Y tú. Ahí, venga. En el momento que asomen la cabeza van a morir todos. Masacre. Masacre total. Qué ganas tenía de esto. Vale. Han acabado todos. Vale. Cogemos la caja. Ha valido la pena. Y como entro yo aquí. Si quisiera. Listo. Ah, mira. Ha cogido la caja. Pero se me ha separado. Y es algo que no me hace mucha gracia. Vale. Tú ahí. Tenemos que llegar ahí. Vale. Vigila. Voy. ¿Sí? Súper. Voy. Y recarga. Y vigila esta zona. Nadie se escapa de aquí. Tú te quedan dos. Tienes una acción. Aquí estamos. Está muy bien descubierto. Pero bueno. Vamos a saco. Vamos. Vamos a enseñarles quiénes somos. Bien. No ha aparecido nadie. No me gusta nada esto. O la trampa que te pasas. Vale. Vamos a ir de una en una. Te escucho. Muy bien. Amigo. Ya te veo. Cabrón. Zona de tiro establecida. Apoyo listo. Pero muévete, ¿no? Bien. Pues a alguno se le ocurre salir por ahí. ¡Me toca, guardia! Bueno, no ha salido ni tan mal la historia. Yo me encargo. Oiga, cuando me salgan por aquí, voy a... Por esta zona, igual alucino. Claro. A ver si os atreveis, larvas. No, no es tu día. No tengo balas. Los estamos dejando en las últimas. ¿Quieres más? Vale. Vale. Mierda. Hay una furgoneta obstruyendo el camino. Acabad con los locos para poder quitarla de en medio. Vigilando. A ver, espérate un segundo, que con este me lío. Si pillo la granada, llega hasta aquí. No, no le hago nada. No. Ahí. Voy. Adelante. Venga, ahí. Preparo el perímetro. Y tú... ¿Te podrías ir por aquí? Voy enseguida. Le vamos a ver si les podemos flanquear. Es que les tengo muy al descubierto. Una larva menos. Vamos a destrozarlos. Bueno, primero lo voy a quitar esto. Lo voy a pegar. Voy a ir con la Franco. Vale. Así. ¿Recargar? No, recargar no. Ah, toma un poco al culo. Ya han caído todos. Empujemos la furgoneta para continuar. Saliendo. ¿Qué obstáculo? ¿Qué obstáculo? Ah, esto, vale. Vigila la zona. Vigilando. Sí. Vale. Los voy a colocar antes de nada. Les ha dado a la espera. Muy bien. Allá vamos. Qué ganas tenía de esto. Y tú te vas a quedar. No. Ey, que se me va. El primero que eliminen estos. Estoy aquí. Tiren un granadazo a esto. Pero ¿cómo se elimina esto, entonces? Nos movemos. Eso es. Sí. Granada va. No entiendo qué hay que hacer. Afirmativo. Ay, joder. Anda, qué torpe, eh. Vale, vale, vale. Yo, pero... Yo va estando ahí. Obstáculo despejado. Sigamos al almacén. No, pues si no voy a poder tenerla en guardia. Prefiero que esté aquí a cubierto. Vamos. Cuando queráis, caraculos. Eh, ¿cómo? Guay. Francotirador en acción. Hay que acabar con él si no queremos que nos acorrale. Vamos a aplastar larvas. ¿Este qué es? Vamos a ver. Puedo moverme aquí. Vale. Un poco lento, ¿no, chaval? Posicionado y alerta. Pesada. Rastreando. Venga, venga, venga. Y tú, también. Tres cuartos de lo mismo. Todo lo que aparezca por aquí, pusíralo. Estamos cubiertos. A ver qué hacemos. Cuidado con el ataque. Tengo aquí la caja, ya la he visto. Por la reina. Por la reina. Que empiece el show. A ver quién se acerca. Claro. No tiene huevos. De acercarse. El de vanguardia tiene poca historia. Necesitaría acercarme un poco más, igual. En movimiento. Bien. Bien. No localizo a Ukon, pero sí veo su reserva de emulsión. Si no podemos matarlo, al menos deberíamos cabrearlo. Plantemos una carga en los depósitos de combustible. Bien. En posición y alerta. Aguantad, chicos. Venga. Debería estar con los ojos tapados. Bien. Última ronda. De lleno de boca. Ata por culo. Que empiece el espectáculo. Lista. Vale. Tu recarga. Tengo que recargar. Venga. Es que, sabiendo que vienen a por ti. Posicionada y alerta. Estoy listo. Necesito haber que cargar, chaval. Ya tengo munición. Aquí estamos a cubierto. Ahora, venga. Masacre. 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 Masacre total. Qué ridículo. Sí, hombre. Sí, hombre. Y ya el siguiente ya iremos a por ellos. Esto se va al carajo. Buen intento, idiota. Cumplo con mi trabajo. Enemigos restantes, dos. Vale. Se van a quedar ahí para petaros los cabrones. Cambiando de posición. Recibido. Ya está. Órdenes. Y avanza aquí. Y cubre un poco la cosa. Por si acaso. Por aquí no pasarán. Bien. Y aquí. Venga. Si se mueve alguien aquí. Está muerto. Yo los pararé. Cuidado que vienen. No le he dado. Joder. He fallado todo. Hora de hacer algo. Allá vamos. Venga. Venga. Votosierra. Ahora vamos. Saco. Y me queda una acción. ¿Qué es? Disparo de gran potencia. Creo que ya hemos terminado. Al menos está claro que los fascistas sabéis luchar. Gracias. Primera lección de la Academia de Fascistas. ¿Te parece gracioso lo que hace la CGO? ¿Te gusta que calcinen el mundo entero? No. No nos juzgues solo por el uniforme que llevamos. ¿De acuerdo? Vale, vale. Muchas veces pienso que hay que destruir el objetivo tirándole algo. Y simplemente tienes que alcanzarlo. Para que salte la cinemática. Y la cinemática haga el objetivo. Vale, punto de extracción. Vale, media vuelta. No, hombre. ¿A dónde vas? Loca. Vale. Esta está loca. Bueno, vamos a ver. Pues tú. Tienes aquí cobertura total por ambos lados. Y venga. Vas a cubrir esta zona porque esto está... ¿Dónde está el punto de extracción? Ahí vale. Hasta que lleguen los otros por lo menos. Nadie se escapa de aquí. Imulsión pura y refinada. Se podría lanzar un cohete al espacio solo con esos depósitos. O dar energía a un monstruo de la leche. No es moco de pavo. Solo hemos visto una mínima parte de lo que puede hacer un con. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Más poco a poco, que es lo importante. No estoy bien posicionado. Bueno, pues si alguno entra... Aquí estamos a cubierto. Ajá. ¡Nos vamos! Posicionado y alerta. Pesada a la espera. Venga. Vamos poco a poco. No hay prisa. Vigilo. Eh, a ti te quedan tres. Pues vigila. Claro. A ver quién entra. Aquí vienen. Vale, me han entrado todos por el lado que no quería. He visto a este y me ha despistado un huevo. Pero bueno, ya están todos preparados para la trampa. Vale. Vale, he de cancelar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo vigilo. A ver cuántos caen. Como avancen van a caer todos. Masacre. Pues sí que son, eh. Los tengo a la vista. Hasta nunca. Listo para la batalla. Voy. Vale, según esto me quedan... Siete enemigos. Recargando. Ah, toma por culo. Vale. ¡Listos! ¡Se acercan larvas! De lleno en la boca del loco. Cuéntaselo a tus amigos. Vale, ya solo queda uno. ¡Solo queda uno! Vale, se acabó. ¡Aplastad mis larvas! Sin enemigos. Y ahora tenemos que ir... A nuestro hogar. Venga. Todos aquí. De camino. Ahí, todos juntitos. Por si acaso sale... Algún convoy de última hora. De enemigos. Vale. Y mira, tú me haces guardia. De paso. Posi y las moscas. Yo me encargo. Aquí vienen. A darlo todo, gente. A ver. Vale, vamos a ir... Poco a poco. Poco. Avanzo. Cubre. Aquí. Esta zona. Yo vigilo. Llegas hasta aquí. No, no llegas. Hasta aquí, sí. Estoy a la espera. Venga, avanza tú también. Nos la vamos a jugar. Estoy aquí. En marcha. ¡Vamos a saco! ¡Vamos! Tenemos que llegar. Tengo que llegar. Informo. No voy a llegar en este turno. Vamos ya. Vale, en el momento en el que ya se atragizan, creo que no actúan. ¿Alguna idea? Le deja ahí un hueco, para luego. Ah, están muy lejos. No llegan ni de broma. ¡Que empiece el espectáculo! Allá vamos. Ahora, punto de extracción. No hemos encontrado a Ukon, pero ya le hemos puesto sobre aviso. Seguro que le llevó semanas acumulando. Bien, bien, bien. Tengo que admitir. Que me ha gustado cabrear a ese gilipollas en vez de huir de él. Conozco otro sitio en el que podríamos encontrarle. Bueno, chicos, pues lo dicho. Hago las cosas que tengo que hacer en la barracón. Que voy a tardar un ratillo. Y continuamos. Bueno, ya hemos vuelto. Ya están nuestros queridos amigos... Mejorados. Solo cuatro cosillas más para... Que sean todavía más eficaces en combate. Y nos dan ahora dos opciones. Tenemos uno de los pelotones. Una unidad máximo, obligatorio. Esta es para jugar solo con uno. Esta no parece... Ítem épico. Hombre, sería lo primero que consigo. Y no tendría que comerme mucho la cabeza. Vale, vamos a ir con esta. Cada uno de los Gears puede ir a una sola misión secundaria por capítulo. Añadir unidad. Bike Seed. ¿Qué es esto de editar? Ah, vale. Atrás. Ya, despliegue. La misión es un rescate típico. Hay que encontrar las vainas de tortura de los Locust. Liberar a los prisioneros y llevarlos a un lugar seguro. Y también podemos impartir un poco de justicia. Vale, y luego aunque Seed no pueda ir a la otra aventura. Podemos usar a uno de los pringados que tenemos. Y llevamos subiendo alguno de nivel. Eh, sé que había dicho que quería tort de vanguardia. Pero he estado mirando las habilidades del pesado. Y la verdad es que son tochas, eh. O sea... Es algo muy serio. Con tu permiso. Vamos a destrozarlos. Vale, sí quiero ir aquí. Dios, odio esto, vale. Escaleras. Estos son dos. Vale, estos son dos de tres. Vale, ahí. Guay. Bueno, aquí hay que analizar bien el terreno para... Aprovechar al máximo los movimientos. Afirmativo. Todos preparados. Pienso sacarle partido a esto. Vale. Y tiene que haber alguno por ahí. Me la van a liar bien gorda cuando avance. No me gusta... No me gusta... No tener ni una... Que no me queden acciones. No me gusta. Prefiero ir poco a poco. Tengo ya... Tengo ya dos. Tres. Uno, dos y tres. Joder, ya me la están jugando. La madre de Dios. ¿Estáis listos, Escoria? Y le quito lo de la guardia. Joder. Joder. Bueno, qué loco. El movimiento. Llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡El reino! ¡A las armas! ¡Estáis acabados! Vale, otro menos. Y necesito moverme. Porque si no me van a dar por el culo. Tengo a los dos ahí ocultos. Pero es que solo me queda una acción. Me la están liando. ¡Hora de llamar al exterminador! 40, cancelar. Te puedo meter una carga, ¿no? A ti tampoco. Ahí, en toda la cabeza. Por la mitad, sí señor. Tenemos actividad, Locust. Que empiece la matanza. Venga. Uno. Ah, claro. Es uno porque este igual se me une ahora. Vale, ¿y dónde estaba el otro? Aquí. Aquí. Pero vamos a ver. Colocar esto bien. Te puedo avanzar donde puedas. Explorador, qué asco, tío. No me gusta esta categoría, ¿eh? No me acabo de hacer ahí. Igual luego os la apoya, pero no me acabo de hacer a ella. Vale. 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 ¡Esto se va al carajo! ¡Nos toca! ¡Monto guardia! ¡Ajá! Bueno, espero que caigan al menos cuatro. ¡Que venga! ¡Que alguien le ponga una correa a este bicho! ¡Que tan pelo de encima! ¡Vamos a destrozarlos! Joder. Esto me toca a los cojones. Muerto y enterrado. Venga, vamos para allá. ¡Fuele de servicio! ¡Adelante! ¡En movimiento! ¡Pa' qué te he conseguido! Y vamos a avanzar hasta aquí. Venga. ¡Cuidado con los caraculos! ¡Venga, venga, ya estamos cerquita. ¡Venga! 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 Vale, ya hay otra caja ahí al fondo. ¡Es hora de ensuciarse! ¡Ah! ¡Dios, qué lento es este tío! ¡En camino! ¡Monto guardia! ¡Explorador! Vale. ¿Te vas a ir aquí? ¿Tienes cobertura total? Creo que a este... No lo puedes meter en la opción. ¡Ah, que hay una puerta! ¿Dónde está... ¿Y dónde está el... Hasta aquí? Tendría que ir hasta aquí. ¿Tendría que ir hasta aquí? Tengo que ir hasta aquí. Y... ¡Poque... ...que empieza a ser invisible. Y te voy a ir hasta allí. ¡Vamos! 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 Ahí, si aparece alguno. Sorpresa chicos, toma ya, ponga la espalda, ah chaval ya estás flanqueado guapo. Me avanza ahí, cárgatelo, me puedo meter una carga desde aquí, toma ya. Y ahora liberale, otro más. Parece pesado. Vanguardia, sí señor. ¿Y dónde tengo que ir? Vale. A ver, tengo que llegar allí. Vamos poquito a poquito. Tengo tres genes. Este es el único que se puede mover y tiene un movimiento, un turno de acción. Nada, pues lo dejo aquí a cubierto. Cuidado con el ataque. Vendrán refuerzos. Objetivo avistado. Sabía que tenía que llegar refuerzos. Vale, demasiados refuerzos igual. Ya era hora, joder. Aunque si me vengo por aquí. Vale. Voy. ¿Órdenes? Sí cariño. Colócate ahí. Venga, avanza. Vale, avanza. Vale, avanzamos. Si os dais cuenta, les estamos rodeando Estaban muy lejos Y que nos sigan si quieren Por aquí no pasarán En total, hasta ahí no van a llegar ¡Atención! ¡Movimiento de larvas! ¡Buen intento, idiota! ¡Esto va a estar bien! ¡Aquí estamos cubiertos! Bueno, matanza Matanza Bueno, ni tan malo ¡Vamos a liarla! Vale, recarga ¡Ya está! ¡Monto guardia! ¡Listo! ¡No! ¡Joder! ¡La ha cagado La ha cagado, la ha cagado, la ha cagado Confirmar Preparo el perímetro Preparo el perímetro Y tú tienes cinco No tenía ninguna cobertura No tenía ninguna cobertura Estoy a la espera Estoy a la espera Venga, para abajo Venga, para abajo También Todavía quedará un turno entre que vengan refuerzos y toda la historia ¡Vamos con ello, equipo! Acabancen todo lo que puedan Que todavía no están ¡Todo claro! ¡Objetivo avistado! Vale ¡Atención! ¡Actividad, locus! ¡Todo claro! ¡Hora de hacer algo! ¡Explorador a la espera! ¡Explorador a la espera! ¡Sólo queda uno! ¡Venga! ¡Me disparo! ¡No! ¡Lo voy a fallar! Soy mejor que esto No me daba ni cuenta ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡Muévete, cabrón! ¡Aseccionado y alerta! ¡Están haciendo alguna maniobra! ¡Te veo! ¡Bien! ¡A ver, tú llegas! Vale, tío No paso por su radio Vale Vale, dentro, dentro Sí Y Dentro Misión completa Bueno, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Dos nuevas misiones victoriosas Para la humanidad Dos derrotas más Para los Locust Continuamos en nuestro avance En la lucha contra Ukon Apoyad el vídeo con un buen like Suscribiros si no estáis suscritos Y por supuesto No os olvidéis de dejar vuestros comentarios Como siempre, chicos Ha sido un placer compartir esto con todos vosotros Soy Sivitian Me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!